vamos a quitar el foam vamos a usar este drenaje que es para donde se bañan o el shower es así cuadrado este se va desatornillando para agarrar el nivel que queramos vamos a quitar esta pieza y vamos a quedarnos con esta vamos a cortar el tubo con la ayuda de un soso lo vamos a poner para presentarlo y vamos a medir cuanto necesitamos quitarle una pulgada de tres cuartos le vamos a quitar lo volvemos a quitar y con la ayuda de esta herramienta es como una sierra chiquita le vamos a cortar lo que ocupamos entonces le vamos a quitar una pulgada tres cuartos aquí después proseguimos a cortar el tubo pero ya tenemos la medida una pulgada tres cuartos le vamos a cortar ahora si lo vamos a presentar a ver como queda ahí va a ser ahí ya nos agarró el nivel ahora si ahora si lo vamos a pegar con este glue que es para ABS o ABS vamos a echarle echamos bastante luego aquí el tubo también ahora si lo vamos a poner le vamos a dar una pequeña vuelta ahí está y así quedó amigos ahora le vamos a poner unos tornillos aquí para concreto para darle más seguridad pues y para mayor seguridad vamos a usar un tornillo para concreto de estos azules y una broca para concreto aquí le vamos a hacer el hoyo después le vamos a meter el tornillo este no ocupa nada porque es especial para concreto lo ponemos lo tritamos otro tornillo más ahí llega cuatro tornillos entonces ahí le pusimos ya cuatro tornillos uno dos tres cuatro listo y ya por último este es el drenaje agarramos un cuadrado y ya este solo se va a apretar así así ya podemos agarrar el nivel que quiéramos y ya el agua le vamos a dar a su desnivel y y ¡Gracias!